¡Hola a todos! Soy Kaiser, estoy aquí con... ¡Mentira! Estoy solo, estoy solo y hoy día vamos a hacer las clases que faltan de Team Fortress 2, que son el Heavy, el Demoman y el Ingeniero, no necesariamente en este orden, pero estas son las 3 que vamos a hacer hoy. Y nada, con esto terminamos las clases que estamos analizando de Team Fortress, y eso es todo. Ya saben, lo mismo del video anterior, clic arriba, cualquiera de los 3 links que los vamos a mandar más adelante en este video, y van a escucharme hablar a mí cosas incoherentes sobre esa clase. ¡Apresúrense! Ya le dieron clic. Bueno, asumo que ya le dieron clic, en verdad. Así que voy a ponerme a cantar una canción de menudo. No, mentira. Pero igual creo que ya le dieron clic. El Demoman. Bueno, hablemos ahora del Demoman. El Demoman es el hombre de las demoliciones. Bueno, eso es lo que yo asumo en realidad por leer el nombre. Dice Demoman, o puede ser el hombre de los demos, que tiene un Play 3, un Xbox, y se baja a puros demos y no compra ningún juego. Bueno, no sé. Este hombre de aquí se especializa en los explosivos. Acá estoy usando la primera arma que tiene, que es como que un Noob Tube, una cosa así. Solo que no explota apenas cae al piso, sino que se demora un poco. No más que si le cae directamente al personaje al que le estás disparando, ahí sí le quita bastante vida. Mucha, mucha, mucha en realidad. Así que tienes que saber bien cómo usarla. No como yo, que como pueden ver, soy una cochinada usando esta arma. Y bueno, en verdad, del Demoman puedo decir que podría decir miles de cosas, pero entre esas estaría diciendo un montón de veces que yo juego horriblemente mal con este personaje, con esta clase. Pero en realidad lo hago para que ustedes vean, he tratado de sacar los gameplays que he podido, los mejores que he podido en poco tiempo en realidad, porque tampoco he estado con mucho tiempo últimamente. Pero quería sacar ese video rápido. Y nada, el Demoman usa esta arma que como les digo, quita después de un tiempo de haber dado unos cuantos rebotes en el piso. Así que tienen que calcular bien dónde va a estar el personaje al que le van a tirar y preferiblemente dispárenle con, con, que les caiga directamente al cuerpo. Porque un golpe directo va a quitar bastante vida y muchas, muchas veces va a matar. Ahorita van a ver unos cuantos kills ahí que he hecho con el Demoman, que me han salido así como se dice aquí en Perú, a la champa. O sea, pura suerte. Luego la otra arma de la que les quiero hablar, que es la, la secundaria del, del Demoman, del hombre que se baja demos, es este, el lanzaminas. O sea, este ya no dispara estas bombas que caen directamente al cuerpo y quitan bastante, sino tira unas minas que una vez que se pegan al piso, se pegan a la pared, porque se pegan a la pared, las detonan con click derecho y explotan aquí como podrán ver. A ver, miren, acá le suelto una y muere, desgraciado, era otro Demoman, era un, era mi primo, no mentira. Bueno, sí, tienen que saber bien cómo usarlas y por ejemplo aquí en este clip van a demostrarse cómo no se deben usar las minas del Demoman. Acá ven, yo soy color azul, estoy esperando al costado del carro rojo, esperando que vengan los del equipo rojo para que, para que hagan avanzar su carro. Entonces yo digo, ah, bueno, es una buena idea que yo ponga minas al costado del carro rojo, porque ellos para hacer avanzar el carro van a ser, este, tienen que ponerse al costado del carro. Entonces van a explotar con mis minas, voy a quedar como el mejor jugador de la partida, sí, soy lo máximo. Y bueno, no, era obvio, ¿no? Porque si es que alguien ve unas minas al costado del carro, jamás van a acercarse. Lo único que pude hacer es que ahí avanzar con unos cuantos kills aquí de un scout que se, que no paraba de venir y, bueno, pagó pato. Pero aquí, como pueden, como pueden darse cuenta, muero. Sí, ¿quién me mata? Otro Demoman. Probablemente el Demoman que maté hace un rato. Hablando un poco de la, de la vida del Demoman, no es tan, no es tanta, pero sí es mucha más que el scout. O sea, es una, es una vida promedio en realidad, no tiene tanta vida como el soldier y mucho menos como el, como el heavy. Pero es una vida promedio, es relativamente alta. No tan baja, pero, pero ahí. Y su velocidad es normal. Tampoco es muy rápido ni muy lento. Si es una clase en verdad promedio con respecto a la vida y al, y al, y a la velocidad. Así que, bueno, pruébenla, ¿no? Eso, es, es, es divertida si es que saben usarla. Eso es todo lo que voy a decir del Demoman, aparte de que soy una cochinada usándolo. El heavy, el heavy, el heavy. El heavy es la clase tanque por excelencia aquí en, en Team Fortress 2. Como pueden darse cuenta, abajo a la izquierda tiene 300 de vida. 300 de vida, por si no lo saben, es un recontra culo. Un recontra culo, sí, ¿por qué? Porque tiene 100 más que el soldier aproximadamente. Y eso ya es decir bastante, porque el soldier yo lo tomo como, como una referencia, como un promedio. Y, bueno, un consejo aquí, por eso he puesto este clip, es que vayan con un médico. Porque no crean que el heavy es el superhombre, el que, no, no me va a matar nadie, soy heavy. Yo a mí, yo los destruyo todos, tengo el superarma. No, jamás. Los van a matar rápido si es que no van con un médico o si es que no saben bien cómo meterse. Tienen que saber bien cuándo hacer push. O sea, cuándo, cuándo contraatacar también, todo ese tipo de cosas. Bueno, sobre la velocidad del heavy, es, es bastante lento. Esto es el, el, lo que balancea un poco al heavy. Quita bastante, se mueve, se mueve lentísimo, lentísimo, lentísimo. Así que tienen que saber bien cómo moverse, a dónde meterse. Porque cuando, si la cagan de una manera, no la van a poder descagar. Para nada, porque, o sea, si ya te metiste a un sitio, para que salgas de ahí, vas a salir en ataúd. Así que, ya saben. Aquí les voy a dar un pequeño ejemplito de cómo, de cómo puede ayudarte un médico. Espérense que se acabe este clip. Ya, aquí. Aquí estoy con un médico que me está ayudando. Y como pueden ver, miren mi vida, miren cómo sube. Estaba en 300, que es lo normal, y ahorita está en 400 y algo, 450. Ya ven, un médico, de todas maneras, de todas, de todas, de todas maneras, les va a ayudar cuando vayan a hacer un contraataque, un ataque así bastante grande. Otra cosa es que el médico te puede ayudar a tener el Uber Charge, que es estar invencible por unos cuantos segundos, lo cual también ayuda bastante, sobre todo si estás haciendo un ataque importante, ¿no? Y con lo que respecta a las armas, acá tenemos la Minigun, que es el arma, la principal del Heavy. Y bueno, es la que te viene por defecto. Vamos a hablar de las armas por defecto, en realidad, porque te puedes encontrar bastantes más armas. La Minigun quita bastante, como pueden ver, y simplemente apuntas, es un Spray and Prey, como se dice. O sea, simplemente das click y maes el mouse así, mata gente, pero como desgraciado. Pero, hay un problema. De cerca no la vas a poder usar muy bien, porque demora un poco en empezar a disparar. O sea, das click y serán como medio, un segundo, medio segundo, aproximadamente. Lo cual, en pleno juego, es crucial. Es crucial, de todas maneras, te va a afectar. Así que tienes que saber bien en qué momentos usarla, y en realidad anda con un médico. Ya dije que tenías que ir con un médico, en verdad, por favor. Anda con un puto médico. El otro arma es aquí la Shotgun, que parece que en este juego les gustan las Shotguns, las escopetas, porque a todas las clases les han puesto como arma secundaria una escopeta. Bueno, la cosa es que es bastante buena también si vas a usarla de cerca. O sea, de lejos y de mediana distancia, bueno, no tan lejos, en realidad, mediana distancia y más o menos cerca, usa esta, la minigun, que sirve bastante y vas a destruir como un desgraciado. Y de cerca a cerca, usa la Shotgun, y de ahí te vas corriendo, y por favor, por favor, busca un puto médico. ¿Qué te parece? Bueno, y nada, eso es básicamente todo lo que vamos a decir aquí del médico. ¿Del médico? Puta, estoy cagado con el médico. No, del Heavy, y nada más. Úsenlo, pruébenlo, y si les gusta, me cuentan qué les parece. Nos vemos, nos vamos a la otra clase. Denle clic, por favor, rápido. Hola, hola, hola. Ahora vamos a hacer el ingeniero, el ingeniero. Sí, como pueden, bueno, no sé si pueden darse cuenta, en realidad, estoy haciendo un Life Comb. El ingeniero, ¿qué carajo? Me están disparando mis amigos. El ingeniero tiene, como arma principal, esta escopeta, y como arma secundaria, esta pistolita. Esto es lo principal. Pero, lo importante y más interesante de aquí, de nuestro amigo el ingeniero, es que puedes construir ciertas cosas con el número 4. Entre una de esas cosas, están, ¿o qué? Está esta Sentry Gun que puedes construir, que es lo, oh, yo voy a construir una. No, no me mates, no me mates, no me mates, no me mates, no me mates. Bueno, construyendo, voy a construir una Sentry Gun. Que bueno, ya, los que juegan Call of Duty, sabrán que es un Sentry Gun, y los que no juegan Call of Duty, bueno, deberían saber que es un Sentry Gun, porque en verdad es cultura general. Bueno, eso es la Sentry Gun, que es el arma de las que construyes, que más quita. Creo que este es un buen sitio para ponerla. Hace un rato hice unos buenos kills aquí. Mira cómo mato, mire, mire, este hueón es un espía. ¿Cómo lo descubrí? Bueno, lo vi transformarse. ¡Oh, oh! Bueno, entre las otras cosas que puedes construir, son un teleporter de entrada, un teletransportador de entrada y uno de salida. ¡Uy! Estoy quemado como... Bueno, no sé cómo, pero ya no se me ha tanto. ¡Uy! Este, un teleporter de entrada y uno de salida. El de entrada, bueno, es para ponerlo en tu base, básicamente. Pero no va a funcionar si es que no has puesto el de salida. Entonces, una vez que pones el de salida, que preferible es ponerlo lo más cerca a la base del otro para llegar al objetivo más rápido, lo que va a hacer es que cualquier persona que se pare en este teleporter va a aparecer automáticamente al otro lado. O sea que si el mapa es muy grande, ya no tienen que caminarse todo el mapa, y se lo va asaltando como idiotas. Entonces, eso sirve bastante. Y otra cosa que pueden hacer es esto, el dispenser, que lo que hace es, al que esté más cerca, así como este compadre de aquí, le rellena la vida. Y entonces, este brother, este ingeniero, es bueno, no como yo, que no puedo hasta el culo. Aguanta, voy a... Bueno. Este, se ha creado su dispenser y su... Bueno, ya no es tan bueno. Y su torreta ahí al costado para que le sirva de apoyo, ¿no? La pensó un poquito más que yo. Yo simplemente me he ido, he apretado cuatro, he soltado mi cosa esta. Creo que lo voy a poner aquí, porque acá parece una muy buena idea. Vamos a ver. Espero que no dure mucho este comentario, porque la verdad es que a veces cuando quiero hacer un live, me demoro un montón y no termino subiendo nada. Así que vamos a ver qué tal sale esto. Creo que me quedé atrapado. ¡Yee! ¡Qué buena! Ven acá, sígueme, 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 maricón. Sígueme, maricón. Mi torreta no mata a nadie. Vamos, torreta. Mátalo, 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 mátalo. Por favor, por favor, por favor. Bueno, aquí podemos ver al heavy que sea... ¿Qué? Acá podemos ver al heavy que sea... ¡Muy desgraciado! Ni siquiera lo maté yo. Bueno. Eso es básicamente. Vamos a ver si ya podemos construir algo más. ¡Sí! Podemos construir algo más. Vamos a construirnos un dispenser aquí. Sí, aquí. No sé por qué aquí, pero me parece una muy buena idea. Voy a tomar esta casa como mía. Y voy a ir moviendo las cosas, sí. Bueno, ya pueden ver cómo está funcionando aquí. Las cosas... Arriba a la izquierda ven que me está avisando que a mi torreta le están bajando vidas. Sí, bueno, debería ir a arreglarla. Así que voy a ir a arreglarla. Creo. Creo que me está avisando. En verdad no se me sube. Uy, creo que ya. Voy a mover un poco mi torreta. Porque la idea, creo, creo hasta ahora, que la idea... Oye, bien, gracias, colega. La idea es ir moviendo la torreta mientras más van avanzando los de tu equipo. O sea, van haciendo un push y se meten un poco más con la torreta. Entonces, qué difícil, qué difícil, por Dios, es jugar y... Y hablar al mismo tiempo. No puedo ni jugar al mismo tiempo que... Ya creo que la pongo aquí. No me caí, me caí, me caí. Soy un idiota. Bueno, básicamente eso es todo lo que hay del ingeniero. Tienen que saber bien dónde usar las torretas. Este brother sí se la ha trabajado bastante bien. Las torretas, los dispensers. Tienen que hacer los dispensers en lugares donde... ...donde estén escondidos de los otros, de los enemigos. Y las torretas, básicamente, también un poco escondidas. Pero a la vez que estén como para hacerles una emboscada, ¿no? Y lo más difícil de poner son los teleporters de salida. Que básicamente tienes que ponerlos lo más cerca posible a la base del otro brother. A ver, vamos a ver. Si me hago un kill más... Bueno, el kill que me hice fue mío. Bueno, eso es todo lo que voy a decir del ingeniero. Espero que les haya gustado. Y espero que nos sigan en los siguientes videos. Ya acabamos con todas las clases de Team Fortress. Voy a hacer de ahí un videillo que te mande a todas las clases. A los tres videos que he hecho de las clases. Y eso es todo, amigos. Vayan al Facebook, Twitter y todas esas cosas. Si quieren seguir, cada vez que sacamos un video y todas esas cosas. Y nada más. Nos vemos. Adiós.